El aspirante a diputado federal para el Distrito 12 por la vía independiente, Pablo Sharpe Calzada, mencionó que el servicio Uber no ha llegado a ningún acuerdo con la dependencia de movilidad y transporte. Recorriendo las ciudades, soy aspirante a candidato a diputado federal por la vía independiente aquí en Celaya. Y hablando con la gente, me topé con todo el gremio de Uber, porque yo soy un usuario Uber. Entonces, platicando con ellos nos decían, oye, pues cómo tú nos puedes ayudar, pues porque la dirección de movilidad de tránsito del estado no nos deja chambear, ¿no? Entonces empecé a platicar con ellos y empecé a entender su problemática como tal. Al parecer llegan y no les dan ningún documento con motivación y fundamentación de por qué le están haciendo las cosas. Al parecer los están cazando como tal. Y son personas que, si tú los conoces, no son criminales. Esa es gente que la situación en el estado está cañón, no hay buenos empleos. Gente que se está dando su propio empleo. Entonces está buscando nada más que los dejen trabajar, ¿no? Toda la idea, pues... Sharper Calzada está viendo la manera de cómo poderlos ayudar, ya que los choferes de Uber tienen la necesidad de llevar alimento a su familia. ...legales que se necesitan para que los dejen operar. Y nada más, pues, buscar... Ellos tampoco son personas que quieren que les regalen las cosas. ¿Sí me explico? Ellos dicen, oye, pues nosotros queremos pagar los permisos, hacer los trámites correctos. Simplemente, pues que no nos estén cazando. Entonces estamos trabajando con ellos, pues para ver cómo les podemos ayudar, pues a que lleven comida a sus familias. Eso es lo único, al final de cuentas, lo único que quieren ellos es poder chambear y poder, pues, alimentar a sus familias, poder tener un modo honesto de vivir. No obstante, se busca la manera de tener acuerdos con el gobierno, ya que si no hay nuevos empleos, es una opción para los ciudadanos. ¿Cómo podemos trabajar con el gobierno? Pues porque yo también me imagino que el gobierno, al final de cuentas, ese es su único objetivo. También que los ciudadanos, pues puedan tener un modo honesto de vivir. Entonces, llegar a esos acuerdos, ver qué hace falta para que ya toda esta gente pueda chambear sin ningún problema. Porque si les quitan todos esos permisos y no están generando nuevas fuentes de empleo o fuentes de empleo que le puedan dar los ingresos iguales, pues entonces es como, pues a ver, ¿de qué se trata? Entonces esa es la idea. En un continuo trabajo, tiene dos posibles opciones para poder solucionar este problema. Este, que ahorita estamos viendo, ¿no? Este, la primera es, pues checar las vías legales, o sea, ver si, por ejemplo, si hay algunos recursos que podamos poner administrativos o temas de amparo para las cosas que están sucediendo acá. Y otra, pues es arreglarlo por la vía de los diálogos, ¿no? O sea, hablar con la gente de gobierno del Estado, decir, a ver, o sea, ¿qué hay que modificar? ¿Qué tipo de leyes hay que cambiar? Pues para que esto ya pueda estar funcionando y empezar a abrir, abrir los, este, ¿cómo se llama? El diálogo con las autoridades y ver cómo todos nos podemos arreglar. O sea, yo creo que, o sea, lo legal es como poner una curita en la herida, vamos. O sea, yo creo que el chiste es realmente, pues, que todos los diputados, por ejemplo, entiendan esta problemática y que busquen, pues, realmente ayudar a que esta gente trabaje. Y ya, o sea, esa es como la vía. Él mencionó que es necesario externar el problema primero a los diputados locales. O sea, pues no sabes ni siquiera contra qué impugnar. Entonces, es hablar con ellos y después también, pues, ir subiendo, ¿no? O sea, ver, pues, con los que hacen las leyes, decirle a los diputados, oye, pues, ¿sabes qué? Por ejemplo, hablar con los diputados locales de aquí que entiendan las problemáticas, que puedan subir esta problemática al Congreso y que, pues, buscar reformar esa ley de movilidad. Con imágenes de Alexis Sánchez, Informo para Bien Noticias, Monserrat Maldonado.